Estimados, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Maxi. Acá volviendo al proyecto que teníamos armado con la ICAIDA, tenemos acá ya todos los componentes. Fuimos agregando de a uno, les fui mostrando cómo agregarlos de las tres maneras que tenemos para agregarlos, ya sea de la librería, de las partes de dentro de la misma página o de lo que sería la parte interna de las personas que contribuyen a armar cosas, como por ejemplo el terminal de espada este. Ahora lo que tenemos que hacer es, para ordenar un poco, tomamos todos los componentes, los bajamos, seleccionamos todo, así, por ejemplo, vamos a quedarnos solamente con el terminal de espada y los ponemos por acá, o sea, bajo, para que uno pueda ordenarse en los que van andando. Y acá vamos a colocar lo que es la entrada de corriente alterna, esto con la R lo rotamos, ok, lo dejamos así, le damos a, por ejemplo, acá le ponemos el símbolo de alterna, a ver, si no ponemos así, CA1, copiamos y pegamos. Bien, y ahora volvemos a copiar, porque recuerden que este es para transformadores duales, que después explico por qué da más potencia. Y a este le ponemos CA2, que es para corriente alterna 2, digamos, para el otro trafo, la otra parte del transformador. Esto se puede usar con dos transformadores idénticos, o con un trafo con dos secundarios. Bien, ahora le damos vuelta, fíjense que se da vuelta el terminal y no las letras, por eso les quería mostrar esto, ¿no? Y ahora procedemos a colocar los diodos en el orden que tendrían que ir. Como van los diodos, vamos a ponerlos así, yo lo acostumbre a hacer de esta manera, vamos a hacerlo así, por ejemplo, esto lo podemos hacer como quieran, yo lo acomodo así, este lo ponemos, a ver, rotamos los positivos así, para este lado, y el último diodo, el diodo 4, lo ponemos al revés, o sea, que esté los dos anodos de este lado y los dos cátodos de este. Los ponemos así, ¿ok? Después podemos acomodarlo más, ahora podemos ampliar con el scroll del mouse, ahí tenemos los cuatro diodos, y con este botón o con la W, insertamos los cables, así, aquí, otro aquí y otro, no, perdón, me equivoqué, control Z y vuelve para atrás, ¿ven? Con control Z vuelven para atrás, como cualquier otro programa, le damos un clic acá y otro ahí, excelente, ahora unimos las entradas de alterna, que serían estas, ¿ven? Ahora, la primera entrada de alterna aquí y la segunda entrada de alterna sería por este lado, bajamos un poquito acá, y le damos al puntito, acá tenemos uno de los negativos y acá tenemos el positivo, digamos, de lo que sea la fuente, ¿de acuerdo? Lo mismo hacemos con los otros, colocamos los diodos, esperen que ahí me equivoqué yo y subí el diodo, el nombre del diodo solo, disculpen, vamos a colocar el diodo 5, le damos al diodo porque también podemos cobrar su nombre, como hemos visto, ¿no? y lo colocamos acá, voy a poner pausa en el vídeo para no hacerlo tan lento y ahí seguimos, bueno, continuamos acá, quitamos la pausa y hacemos lo mismo, pero ya ubiqué los cuatro diodos, después hacemos una simetría más linda, recuerden la W, lo echamos para acá, estos son los positivos, digamos, de la fuente, esto es una parte alterna, este para aquí y este aquí, después lo hacemos simétrico, si no les queda muy bien, simplemente lo mueven y esto lo bajan, no hay problema, esto les permite ir hacia donde quieran, como quieran, ¿ve? Una vez que están unidos los cables, podemos hasta modificar esto sin problema, el tema es unirlos bien, prestar atención a esta parte, vemos que la otra entrada de corriente alterna tiene que ir por este punto y la otra entrada de corriente alterna tiene que ir por este punto y acá tenemos el otro positivo y acá el otro negativo, de acuerdo, vamos a ubicar ahora que vendrían a ser lo más, lo que siguen son las resistencias de 2K2 de 3 vatios, recuerdan, las ponemos acá, las rotamos, bien pegaditas, más posible, con la R se rotan y esto va colocado, doble B al positivo y este al negativo, ¿ven? Este al negativo, hacemos más baja la línea para verla, pero igual que se crucen acá, o sea, si ven que, control Z, si ven que acá, por ejemplo, se les cruza el cable, no significa que se estén tocando, cuando se tocan aparece un puntito rojo bastante notorio para que uno no se confunda con eso, ¿no? Entonces acá tenemos un voltaje positivo, acá un negativo, de acuerdo, vamos a buscar, vamos a buscar otros componentes, en un momento que lo buscamos abajo, hacemos una pausa, muy bien, muy bien, acá estamos, a ver, vamos a poner, vamos a poner este, primero el número, este, perdón, cuando les marca esto es porque quedó, marcaba la, 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 digamos, o los cables, ven, escape dos veces, le dan con el scroll, toman los cuatro componentes que necesitan, porque pueden tomar los cuatro juntos así, y lo suben, y después vamos a necesitar, vamos a necesitar los dos de 100 microfaradios también, por acá, también lo subimos, y ahora vamos a ordenar esto para que quede más vistoso, con la R, ponemos el positivo hacia acá, y con este, el positivo también hacia arriba, recuerdan, si el nombre está molestando, lo pueden poner acá arriba, no pasa nada, esto ya es una referencia del capacitor, capacitor, que es marca TDA y demás, pero, después lo cambiamos, les enseño a cambiar también esto, para que sea prolijo también, y vistoso, digamos, en el, en la PCB, ¿no? esto lo damos vuelta, así, bien, y ahora ponemos el de 100 microfaradios, voy a poner este por acá, este por acá, ya mismo acá, si quieren, pueden colocar 10.000, o si no, es así, 10.000 faradios por 50 volt, o podemos poner todo junto, así, entonces, copiamos esto, y ya tiene otra, otro, otro nombre, ven, un poco más acertado, más agradable, no sé, es un tema de gusto, a mí no me gusta poner tan largo el nombre, pero, porque esto después se va a ver en la plaqueta, y no queda demasiado bien, entonces, aquí, doblamos de nuevo la W, y unimos este cable acá, lo subimos un poquito, se fija en el cursor, con el más y el menos, con este cursor, nos indica dónde está yendo, ¿no? para que quede más aceptable, vamos a darle acá, muy bien, y ahora colocamos el de 100 microfaradios, ahora terminamos de armar este circuito, y esto les va a picar para qué están los de 100, por qué están en serie, en paralelo con estos y demás, ¿no? lo bueno, esto es una aplicación simple, vamos a subir el nombre, acá, y otra vez, colocamos las uniones, este es el de 10 microfaradios, 10.000 microfaradios, perdón, o 10 milifaradios, da igual, y el capacitor perdido que estaba por acá, apretamos escape, para que se vaya, y mantenemos la línea, ¿ven esta línea? acá hay unas herramientas que nos permite cuadrar los componentes, que después se los voy a mostrar, le damos acá W, y acá W, fíjense como ya tenemos armada gran parte de la rectificación, y llevó solo unos minutos, ¿eh? y ya tenemos acá los componentes, con sus nombres, después le ponemos, Mood 860, acá, el nombre correcto, lo vamos a acomodar, después lo vamos a acomodar, pero ahora, por acá está todo armado, y tenemos las dos entradas de corrientes, las dos salidas, ya rectificadas, y ahora les voy a explicar otras cosas, vamos a poner pausa o minuto, que buscamos los componentes, bueno, continuamos acá, ya busqué los componentes, los acerqué, para que no estén tan incómodos, y seguimos con las conexiones, este capacitor, que es de gran tamaño, está para filtrar parte de la alterna, se tiene que conectar, desde este punto, hasta este punto, no utiliza las partes centrales del medio, como los otros, ¿no? Ahora, este de 100 nF, y este, sí debe estar conectado como el otro, usamos la W, lo conectamos acá, este, lo conectamos acá, si pasa esto, hay que subirlo, esto está mal, esto no debe pasar, ¿de acuerdo? esta conexión no existe, arrastrándolo, ya se corrige, fíjense que ya no hay unión acá, entre ellos, esto mismo, lo voy a mostrar ahora, porque vamos a poner este acá, si terminamos, y no nos olvidamos de nada, si no la liamos, ahí está, fíjense que el capacitor ahora no toca contra ningún lado, o sea, no debe tocar, solamente entre este punto y este, y si no hay punto rojo, ¿por qué no está tocando? ¿de acuerdo? Ahora, cuando tenemos componentes que hay que acercar muchos, como esto, si acercamos el componente, y los tocamos, y después los separamos, así, es como que quedan unidos, ¿ven? ¿vieron? Este lo ponemos de esta manera, la rotamos, la resistencia, la ponemos acá, y este acá, ¿de acuerdo? Vamos a borrarlo, guarda de no borrar el componente, porque si no hay que buscarlo de nuevo, de todos modos, con el deshacer, vuelven a la normalidad, ¿no? Esta resistencia tiene que ir en serie, con el capacitor, y este así, entonces, vamos a colocar, lo mismo, pero al revés, vamos a ponerlo, de esta manera, así, para que tenga simetría, y esto con la R, y lo ponemos acá, la W, este acá, y este por aquí, bien, ahora, faltaría poner, lo que serían las salidas, y, lo que sería, la cantidad de conectores, para lo que sería, bucle de tierra, pero ya que armamos, una fuente de alimentación, bien armada, quiero mostrarles, como armar el bucle de tierra, pongo pauso en instante, así conecto todos los conectores, y les muestro, bueno, continuamos con el video, y vamos a, ahora, conectar estos, mismos terminales de espada, que usamos antes, vamos a conectarlos aquí, simplemente, copiamos un, le damos control V, control V, y acá tenemos, esto sería, una de las salidas, y acá le ponemos, no sé, a ver, ponemos, power, más, le ponemos R, ¿está? lo ponemos así, y ahora, copiamos este, pegamos otro, igual que este, y a este le ponemos, power más L, o sea, esta es la salida, la salida, positiva, para, el amplificador, ponemos W, lo mismo con este, unido a este punto, bien, ahora lo mismo, hacemos esto mismo, así como está, podemos copiarlo, el nodo entero, y control V, le damos aquí, de acuerdo, y se va a unir todo igual, y en vez de acá ponemos más, le ponemos power, menos, que sería, la corriente negativa, así, y acá le ponemos, lo mismo, power más, L y R, y ya tenemos, así con el non-shack, que aprendimos a renombrar y todo, ya tenemos, la corriente positiva, y la corriente negativa, ahora, el punto cero, yo lo que acostumbro a usar, es colocar, como son conectores terminales de espada, es preferible conectar, uno para cada uno, de los amplificadores, para que estén tierras separadas, y les voy a mostrar lo que es, después en el video más adelante, voy a mostrar lo que es, el bucle de tierra, la señal de entrada, señal de salida, todas las tierras tienen que estar separadas, en lo posible, entonces acá, vamos a colocar de estos, nueve, así como escucharon, nueve, lo vamos a rotar, y vamos a colocar nueve de estos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esperen que este se me, corrió un poquito, siete, ocho, y nueve, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, ahora sí, todos estos por supuesto, van conectados, a ambas tierras, hay que unir esta tierra, con esta, y acá unirlas todas, de a uno, ok, venga acá dice, sea uno, sea dos, sea tres, ahora les explico como vamos a llamarlo, y por qué tienen un orden, ahora después voy a hacer un video interesante, de bucle de tierra, que eso va a estar en la otra playlist, van a entender por qué yo hago esto, o sea, qué sentido usar tantos conectores, si todos salen del mismo punto, no, no es así, porque, como en todo conductor, de aquí, hasta aquí hay una resistencia, bien, porque hay una pérdida del cable, y de aquí hasta aquí hay otra resistencia, más grande, son pocos ohmios, son miliohmios, pero se amplifican, está, bueno, a este primero, le ponemos, tierra, por ejemplo, entienden, y así, vieron una hartosa, les explico como es, voy a poner pausa, si no les aburro, en un instante, bueno, acá seguimos, lo que hice es, corregir un poco esto, porque no me gustaba como quedaba, si bien parecen muchos conectores, es muy cómodo conectar, cada amplificador, con cada una de sus tierras, dentro de la misma fuente, hay una forma que se llama, conexión estrella, o conexión en punto estrella, que es lo que yo hice aquí, está en la misma flaca, la fuente alimentación, en vez de conectar un tornillo firme, al chasis, que es lo que suelen hacer, algunos técnicos, de audio, lo que hago, es colocar una placa, que esto lo viene a una idea, de una página, llamaba, algo del bonsai, después me fijo, no recuerdo, de colocar en la misma placa, una estrella, en forma de T, ahora después lo vamos a hacer, todas las tierras juntas, cada una de sus amplificadores, se va a conectar a esta tierra, bueno, le damos guardar, a este formato, y ahora sí, actualizamos la PSB, vamos a ver un poquito, ahora en la PSB van a aparecer, vamos a explicar los cambios, le damos acá cancelar, y ahora, fíjense cómo aparecieron, todos los componentes, que antes con el que estábamos mirando, pero esta vez tienen una conexión, yo lo muevo para acá, y fíjense cómo muevan donde lo muevan, igual van a respetar sus cables, su conexión, todos tienen su posición, a ver que acá dice, U7, U18, U19, U20, U9, D1, D2, bueno, todo esto, que tiene la U acá, es lo que hay que modificar, para que acá es donde se va a ver bien, en este punto, en este punto, le podemos modificar el nombre, y colocar lo correcto, capacitor tanto, tantos microfaradios, eso sí, si gustan, yo suelo poner, no suelo poner ni siquiera el nombre de esa, y pongo U1860, entonces, cada uno va poniendo ahí sus componentes, ¿no? Bueno, financiamos el video, pero acá, ahora ya saben cómo funciona esto, ya tienen acá, la fuente terminada, habría que controlar, digamos, si no hay ningún error de Nets, digamos, si no me olvide de conectar ningún cable o nada, que esto se puede comprobar varias veces, lo vamos a hacer también, y en el próximo video le voy a explicar cómo se hace, para unir, digamos esto, y cómo poner todo en un orden, de que todos los componentes no se entren, y nos acomodemos, y también, el grosor de sus pistas, porque ahora no hay pistas, esto que ven en el estilito acá, es para decirles dónde están, pero el trazado hay que hacerlo manual, ¿de acuerdo? ¿Y por qué les vamos a hacer dos capas? Ya vamos a ver por qué son dos capas, les agradezco mucho por escuchar, les debemos guardar acá, nunca se olviden de esto, y nos vemos en el próximo video, muchas gracias. Gracias.